El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó por la dureza de vuestro corazón Nos permitió Moisés repudiar vuestras mujeres Pero al principio no era así Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer No hablo de unión ilegítima Y se casa con otra comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esta es la situación del hombre Con la mujer no traía cuenta casarse Pero él les dijo No todos entienden esto Solo los que han recibido este don Hay eunucos que salieron así del diente de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos El que puede entender, entienda Palabra del Señor La palabra del profeta Ezequiel Es Me acordaré de mi alianza contigo Pese a las constantes y continuas infidelidades Y quebrantamientos de la alianza hecha del pueblo con el Señor Con todo, yo me acordaré de mi alianza contigo En los días de tu juventud Y estableceré contigo una alianza eterna De la alianza nueva y eterna En la persona de nuestro Señor Jesucristo En el cual hay el desposorio radical y total De Dios con su pueblo Este es el sentido sacramental Que hace presente el matrimonio El amor de Jesucristo por su esposa Y este es indisoluble Este amor tiene la indisoluibilidad Sacramental Como realidad de signo Que se da en la precariedad de las personas Las cuales Haciendo esta unión en Jesucristo Reviste una potencia Que no es la propia No es la de cada uno Aunque radique en cada uno No es en dos Sino en uno El tema es en que pensamos En dos o en uno Porque si pensamos en dos Entonces claro Los dos pueden deshacer el contrato Y luego la ley Además lo ampara Como signo de progreso O son una sola carne Porque se está en una concepción De fe Es el tema Aquí no es cuestión de hacer aquí Un discurso Y una pelea De que sí, que no Y que caiga el chaparrón Sino que la idea Es en que concepto Se está en la vida Lo mismo de aquí La realidad También Del celibato Es ser este uno En Jesucristo En un radical amor De entrega En la cual Una realidad lícita Y santa Como es la unión De los esposos Alguien Por un bien Digamos Superior De intimidad Con aquel Que es el Señor De la vida Con aquel Que es nuestro Redentor Jesucristo Porque todos los esposos Marido y mujer Tienen por esposo A Jesucristo Él y ella Y algunos hermanos Ellos y ellas Directamente Con él Pero los casados También tienen por esposo A Jesucristo Son signo Esponsal En el amor Y son realidad Esponsal Con su Señor Comprendido Esto con la fuerza Del espíritu Y de la fe Pues se vive El misterio De la cruz Claro Porque normalmente El esposo Es cruz de la esposa Y la esposa Cruz del esposo En un misterio En un misterio De Dios Porque la cruz Es para encontrarse Con Jesucristo Sin fe Todo esto Es Es nada Es palabras No, no son palabras Aun cuando se expresen ellas Es realidad De creencia Y de fe Y por ello Ante las situaciones difíciles Se contempla La posibilidad Naturalmente De la separación Pero no la ruptura Del vínculo Y así El Señor Permite la santificación De las personas De maneras Muy variadas Lo de que dice San Juan de la Cruz Por donde tú no entiendes Por donde tú no eres Por donde tú no posees Por allá Señor Más allá De lo que yo entiendo Haz tú tu obra En mí Haz tú obra En nosotros Y por aquí vamos Con la ayuda de Dios De la Virgen María De San José De la Sagrada Familia De Nazaret De la Sagrada Familia De Belén De la Sagrada Familia De Egipto Jesús, María y José Aun cuando no esté Como memoria Obligatoria Hoy la Celebración De Santa Beatriz De Silva Fundadora De las concepcionistas Franciscanas De la familia real De Portugal Si bien en Toledo Donde ella tuvo que vivir Por su hermosura Pues la envidia Incluso ser encerrada En un arcón Y allí se le hace presente La Inmaculada En aquella oscuridad tremenda De estar dentro Encerrada dentro de un arcón Por la envidia Que se le tiene A su belleza física Que además Ella también la tiene Más grande espiritual todavía O sea que era una criatura De una belleza total Santa Beatriz de Silva Y ella fundará Las concepcionistas Franciscanas En Toledo Orden Extendida por tantas partes En la vida contemplativa Contemplando la Inmaculada Y damos la intercesión De ella Y también El bien de fidelidad De la congregación De la orden A su fundadora Y de sus vocaciones Necesarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!